Tampoco porque no me ha dejado. Vale, pues yo soy técnico de sonido, justo acabé en mayo y entonces se me ocurrió la idea de hacer un cortometraje. Yo había hecho ya más cortometrajes como, o sea, en el sonido directo y esta vez me embarqué en la producción. Tenía más o menos una idea de lo que quería hacer pero no la sabía plasmar en el guión. Entonces Manuel me comentó que José ya había escrito varios guiones y entonces ya pues hablé con ellos y yo le di más o menos la idea a José y él fue el que la consiguió plasmar en un guión. Pues el papel de un productor es conseguirlo todo básicamente, tanto los actores, localizaciones, organizar todo lo que son los rodajes para que cuadre todo y en este caso lo bueno que hemos obtenido es que ha sido financiación cero. Todo ha sido a base de intercambios con empresas, con patrocinadores y demás. Bueno pues en un primer momento Antonio me dijo que tenía pensado grabar un corto, entonces él me dio más o menos por donde quería que tirara y nos decidimos por un thriller psicológico y a partir de ahí ya en junio empecé a escribir el guión. El guión lo hice en todo el mes ese y me inspiré en el Club de la Lusa principalmente ya que al no tener experiencia escribiendo guiones pues quería tener una buena base y una buena inspiración y ya posteriormente ya allí con todos los actores hablados, todos los lugares concertados, pues la labor del director es la de organizarlo todo, colocar las cámaras con el director de fotografía para decidir cada plano como es y principalmente la de hacer que los actores sientan la escena y puedan no solo actuar sino que puedan vivirla. La función de dirección de fotografía es sobre todo elegir la apertura del diafragma con que se va a trabajar, la iluminación y en este caso los planos e incluso hacer el foco también para que estuviera todo a foco. La iluminación hemos trabajado para que fuera más oscura al principio y la última escena es la más luminosa. Esto lleva una relación con cómo es el cortometraje, bueno el mediometraje. Hemos intentado plasmarlo con la iluminación. También utilizamos bastante el plano aberrante que es el plano que no es recto, que está un poco volcado porque muestra cómo es el personaje y lo que siente. Eso es básicamente lo que hemos hecho. Después el montaje que lo hemos hecho nosotros dos la imagen y Antonio el sonido. Hemos ido decidiendo qué planos nos gustaban, cuáles no y montándolo para que todo tuviera sentido consigo mismo. La verdad que es bastante diferente porque según el guión técnico había bastantes planos y había escenas que era imposible grabarlas con esos planos por tiempo porque una escena de 30 planos uno puede grabarla en una hora. Entonces tuvimos que recortar y simplificar un poco. Entonces esa escena por ejemplo no es igual que como la teníamos en mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!